¿Qué son los gradientes? Hola Mafi, ¿ya entraste a la universidad? Sí, don José, ya estoy en cuarto semestre y mi asignatura favorita es criterio de inversión, que es la continuación de matemáticas financieras. Ahora el tema de la primera unidad son los gradientes. Eh, Mafi, ¿y eso con qué se come pues? Ay, don José, usted y sus expresiones me hacen reír mucho. Espere tantico, yo le explico. Mire, don José, un gradiente es una serie de pagos. Espérate un meme, Mafi, que a mí me gusta todo bien mascadito para entender. Explícame, ¿qué es una serie de pagos, pues? ¿Usted se acuerda, don José, cuando le conté acerca de las tarjetas de crédito, donde usted paga una cuota? Ah, sí, 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 ya me acordé prácticamente. Píllela pues, don José. El gradiente es una serie de pagos periódicos, los cuales poseen una ley de formación. Refiriéndose a estos pagos, se pueden incrementar o disminuir con base en el pago anterior. Eh, Mafi, ¿pero qué es una ley de formación? Don José, una ley de formación quiere decir que estos pagos pueden aumentar o disminuir con relación al pago anterior en una cantidad constante de pesos o en porcentaje. Y complementando lo anterior, don José, para que exista el gradiente, la serie de pagos debe cumplir con las siguientes condiciones. Primero, el número de pagos es igual al número de periodos. Segundo, los pagos se efectúan a iguales intérvalos de tiempo. Tercero, todos los pagos cumplen con una ley de formación. Y cuarto, todos los pagos se trasladan al principio o al final de la misma tasa de interés. Y eso es todo, Mafi. Espérese, don José, que faltan dos cositas y ya terminamos. Hay varios tipos de gradientes. Primero, el gradiente aritmético, el cual es un conjunto definido por una serie de pagos periódicos en la cual cada pago es igual al del periodo inmediatamente anterior, incrementando o disminuyendo en una cantidad de dinero constante. Segundo, el gradiente geométrico, el cual, definido por una serie de pagos periódicos en los cuales cada pago es igual del periodo inmediatamente anterior, incrementando o disminuyendo en un mismo porcentaje. Es decir, aumentan o disminuyen en un valor variable, pero conservando el mismo porcentaje. Mafi, como siempre, muchas gracias por tu explicación. Ha sido una charla muy interesante. Con mucho gusto, don José, y hasta la próxima.